Mi amor, antes de irte, quiero decirte lo mucho que te hago Y que se te hice llorar y te hice sufrir, por favor, perdóname, perdóname tú Oh, antes de irte, quiero decirte lo mucho que te hago Y que estoy muy triste, yo te amo, no quiero perderte Sería mi muerte, al no tenerte, yo te amo Te amo, sé que tú me vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti, no te voy a nunca, te amo, no sé estar sin ti Yo, 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 te amo No quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Y yo te amo Te amo Sé que tú te vas a ir Y yo te necesito Te amo, no es estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Y yo no es estar sin ti Yo, yo, yo te amo Y siempre te voy a amar Porque te llevo en mi corazón Y te llevo en mi corazón Cha, cha, chavos Contaje Sobre, señoras Soy la voz de Vida Musical Y el grito de las chicas Sobre, señoras Vamos a continuar con Manu